El OnePlus 11 es un teléfono que de hecho ya va para dos años en el mercado y este OnePlus en parte significó un antes y un después para la marca porque a partir de este no existieron más versiones Pro y a partir de este OnePlus como tal solamente saca un teléfono de gama alta, pero bueno teniendo en cuenta que ya existe el OnePlus 13 este OnePlus 11 seguirá mereciendo la pena pues eso es lo que estaremos averiguando en este vídeo. Y bueno lo primero que les debo decir es que este teléfono dependiendo de donde lo busques lo puedes encontrar más o menos desde los 450 dólares precio el cual es atractivo para un teléfono de gama alta como este y comenzando con el apartado del diseño este OnePlus 11 la verdad es que es un diseño bastante elegante y premium y si bien no cuenta con certificación IP68 aún así primero que todo tenemos IP64 que no es lo mismo sin embargo aún así algo es algo y en general que sepas que este es un diseño que me gusta bastante. En términos de dimensiones este teléfono es grande y cuenta con un peso de 205 gramos y la verdad en este aspecto este teléfono me gusta mucho, esto principalmente en su color verde. Pero pasando ya al apartado del panel de la pantalla tenemos un panel nada más y nada menos que de 6,7 pulgadas a resolución 2K de tipo LTPO 3 Fluid AMOLED con un billón de colores, una taza de refresco de 120 Hz, Dolby Vision HRS Plus y con un nivel de brillo máximo en exteriores de hasta 800 nits. La calidad de panel de este OnePlus 11 sinceramente es bastante top y sinceramente en este aspecto este OnePlus está bastante bien aunque es cierto que su nivel de brillo no es tan alto como el del OnePlus 12 y el OnePlus 13. Ya en lo que es el apartado de la potencia este viene con el progresador Qualcomm Snapdragon 8 Generación 2 acompañado de 8, 12 o 16 GB de memoria RAM y sinceramente el 8 Gen 2 es un progresador el cual sigue siendo bastante top. Y la verdad es que este teléfono va bastante bien y su nivel de potencia sigue siendo más que suficiente. De hecho como tal este sigue siendo un teléfono muy potente y con este podrás correr prácticamente cualquier aplicación o juego sin ningún problema, incluso tareas exigentes y juegos en gráficas altas. Pero pasando ahora al apartado de las cámaras, este OnePlus 11 cuenta con un sensor principal de 50 megapíxeles con focal 1.8 acompañado de un telefoto de 32 megapíxeles con focal 2.0, el cual tiene dos aumentos de zoom óptico. Y este también tiene un ultra grande angular de 48 megapíxeles con focal 2.2 y tenemos colaboración con Hasselblad. Y en este apartado de este teléfono sigue valiendo completamente la pena. La verdad es que las cámaras de este OnePlus 11 son bastante buenas, a ver, lógicamente no son lo mejor del mundo ni mucho menos, pero aún así son lo suficientemente decentes. Y la verdad es que son cámaras que siguen dando completamente la talla. Pero ya en lo que es el apartado de la batería, este cuenta con nada más y nada menos que 5000 mAh con 100W de velocidad de carga. Y lógicamente con estos 5000 mAh tenemos lo suficiente como para durar al final del día. Y los 100W que tiene este teléfono como carga rápida cargan al 50% en tan solo 10 minutos y al 100% en 25 minutos. Nada mal, ¿verdad? Y en el apartado del software, este viene con Android 14 y Oxygen OS 14. Y yo le pongo que este llegará más o menos hasta Android 16. Pero bueno, de una forma general, este OnePlus 11 vale o no la pena para 2025. Pues este definitivamente sigue siendo todo un telefonazo y el hecho de que siga bajando de precio y la verdad hace que sea una locura de opción. Aunque ojo porque por casi el mismo precio tenemos al OnePlus 12R, el cual es bastante similar, sin embargo es mejor en algunas cosas. Aún así, este OnePlus 11 me sigue pareciendo una muy buena compra. Pero bueno gente, esto fue todo por hoy. No olviden de dar su like y dejar su opinión en los comentarios. Y ahora sí me despido mi gente, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!